Tu, tu, tu viste la culpa De que yo no sea feliz Cuando por primera vez te vi con tu menejito Con tus ojos tan preciosos y tu labio sabrosito Tu, tu, tu viste la culpa De que yo no sea feliz Pero con sinceridad te ofrezco mi corazón Pero sin embargo tu no supiste darle razón Tu, tu, tu viste la culpa Tu, tu, tu viste la culpa Tu, tu, tu viste la culpa Solo tu, tu viste la culpa Con tus ojitos tan preciosos Pero ya dígame vas a acabar te lo digo yo Solo tu, tu viste la culpa Ay, tu, tu, tu viste la culpa Ay, tu, tu viste la culpa Solo tu, tu viste la culpa Ay, eres hija de Coralí Pero la culpa de todo la tiene Benny Solo tu, tu viste la culpa Con tu tremendo caminar Con tu tremendo caminar Negra y ta linda me vas a matar Te lo digo yo Anda Zapatito lindo Tu, 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 tu viste la culpa Tu, tu, tu viste la culpa Solo tú tuviste la culpa Solo tú tuviste la culpa Tú tuviste la culpa Tú tuviste la culpa, maldita mujer Solo tú tuviste la culpa Con tu tremendo caminar Nelita linda me vas a acabar, te lo digo yo Solo tú tuviste la culpa Ay, pero sueña la muleta y el bastón Y ven a bailar mi sol Solo tú tuviste la culpa 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 Ay, pero con tu pasito pa' acá Nelita linda me pone a gozar, te lo digo yo Solo tú tuviste la culpa Ay, 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 caballero Por esta negra me voy a matar, te lo digo yo Solo tú tuviste la culpa Caballero, caballero, esa negra me pone a gozar Oye, caballero, me voy a matar Subtitulado por DimaTorzal